sobre bastantes reclamos que tenemos en el departamento de Rawson. Todo esto se viene sumando al tema de la época de poda. Estamos sacando mucho volumen de rama, entonces por ahí los barrios se demoran un poquito más porque con dos o tres domicilios que han podado, se llenan los camiones, entonces se demora un poco más el tema de la recolección de verdes. Pero con el tema de recolección de residuos estamos prácticamente bien. Estamos normalizados, solamente tenemos el problema, un poco retraso con el verde, con el residuo verde. ¿Cuántas veces a la semana se hace la recolección? ¿Con cuánta gente cuentan para hacer servicios? Sí, la recolección se hace realmente todos los días, de lunes a viernes. Hay camiones que salen también sábados y domingos porque por ahí también dejar los tachos de los barrios que tienen los tachos, los contenedores. También se sale sábado y domingo. Contamos con un plantel de personal de planta permanente y personal contratado. Y bueno, con eso salimos a la calle todos los días a resolver los problemas que hay en la ciudad. ¿Hay algún horario en específico para esta gente para que saque la basura? La idea es sobre la zona este, la recolección de residuos se realiza en horario de mañana y del sector oeste, o sea, de Mendoza hacia el oeste, generalmente ya estamos entrando sobre el mediodía y horas de la tarde, según los barrios. Lo que es justamente el sector este oeste abarca lo que es todo Rausa. Exactamente, sí, obviamente, separando el Médano. El Médano tiene otro servicio diferencial que, bueno, como es zona rural, tiene un poco más de badía por medio, cuestiones así de calles ahí, separando lo que es la zona rural del Médano de Oro. Y tal como lo decía.